Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el party Y los latinos estamos locos pa' eso Con paren y peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Deseo echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Deseo echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí Mamacita como tú yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me cura No lo piense, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música y que el volumen no lo baje lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan Sabe lo que quiero y me pide ya que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Deseo echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Deseo echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro con la van Mientras escuchamos music no fumamos nada ¿Quién queda que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién queda que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Deseo echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, hello, hello Deseo echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, Ozuna El negrito claro Claro el G Maka Kakao Oh, oh, oh I'm on the drums I am music, I love I am music, 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 I